¿Qué tal campeones? Por favor suscríbanse a este canal y activan la campanita de notificaciones, ya que les diré cómo ver este partido en vivo. Además les traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. ¿Qué tal futboleros? El Mundial Sub-20 nos trae un emocionante partido entre las selecciones de Colombia e Italia, que se medirán por los cuartos de final. En este video les traigo los horarios y los canales de televisión para que no se pierdan de este gran partido. Escribe en los comentarios a cuál equipo apoyas para este partido, te estaré leyendo a todos. Los cafeteros llegan a este partido después de vencer por 5-1 a Eslovaquia en su anterior partido. El equipo de Héctor Cárdenas dio un golpe fuerte en los octavos de final, venciendo una selección europea por una escandalosa goleada. Colombia ha demostrado ser una de las selecciones sudamericanas más fuertes y temibles en esta Copa del Mundo Sub-20, y hoy es uno de los tres representantes que restan de la Conmebol. Sin duda, lo que promete esta selección es interesante, pero tendrá que batir a su rival más complicado hasta el momento. Esperemos que la selección de Colombia llegue entonada y pueda lograr su objetivo. Por su lado, la Azurra llega a este partido después de vencer a Inglaterra por 2-1. Un vibrante partido fue el que vivió la selección italiana para sellar su clasificación a los cuartos de final. Empezaron ganando el partido, luego llegó el tanto de la igualdad para los ingleses, pero sería un penal al minuto 87 lo que le dio el triunfo a Italia. Así, la selección italiana llega a un partido donde en el papel es la favorita. Pero a pesar de ello, no pueden confiarse ante una Colombia que llega en pleno estado de foco. Aquí están los horarios para este gran partido. Futboleros, este partido lo podrán seguir a través de la señal de DirecTV Sports para toda Colombia y el resto de Sudamérica. Bueno campeón, eso es todo. Te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.